en este pantaloncillo vamos a tener en cuenta algo podemos encontrar los diferentes diseños si lo queremos más descaderado o no tan descaderado depende del ancho que queramos encostados y los terminados que vayamos a aplicar en este caso tenemos dobladillo y elástico por piernas y un elástico ancho usualmente es afelpado en este caso en este caso ya es patinado para terminar en cintura acá tenemos dobladillo tanto en la parte de la cintura como en las piernas este poder sencillo vamos a tener en cuenta algo y es que su parte delantera va a tener una pinza por medio de esta pinza generamos el volumen necesario y el corte de acuerdo a la funcionalidad que apliquemos ya estos cortes usualmente vienen cerrados de acuerdo a al mercado o si no pues podemos dejar la apertura para que nos quede abierto sin ningún problema vamos a crear nuestro pantaloncillo la base de este pantaloncillo me permitirá desarrollar cualquiera de los diseños propuestos sea por modificación en el tiro es decir que lo voy a hacer más bajo a la cintura descaderado semidescaderado o sea por el ancho del costado que también puede variar para esto vamos a trabajar con la talla 34 m el contorno de cadera de este pantaloncillo es de 101.5 contorno de cadera neto este pantaloncillo de una vez le vamos a aplicar el porcentaje de elongación en este caso será del 25 por ciento independientemente de cual sea el porcentaje de elongación me ayudará a construir el rectángulo base para empezar a interpretar el resto las fórmulas ya son estándar para las tallas que lo quiera generar ya cambiará el largo del costado de acuerdo a la talla que se quiera trabajar y para eso trabaja la talla base y a partir de allí ya escalamos vamos a aplicarle a este contorno de cadera el 25 por ciento de elongación recordemos cómo sacamos la elongación con la fórmula no lo hacemos de forma directa aplicamos esta fórmula y nos da 81 centímetros a estos 81 vamos a sacar el cuarto con este cuarto de cadera ya con el porcentaje de elongación vamos a empezar a hacer nuestro rectángulo el largo que aplicaremos será el contorno de cadera dividido 3 nos da el siguiente resultado 33.8 este será nuestro tiro recuerden que este lo comprende también la parte de la entrepierna masculina vamos a tener otra fórmula que es la cuarta del contorno de cadera en estas 12k vemos acá la referencia es esta cadera sin el porcentaje de elongación vamos a restarle 5 centímetros para determinar el costado entonces teniendo en cuenta esto vamos a empezar a trabajar nuestro cuadrado el cuadrado activamos la herramienta cuadrado podemos escribir la medida 20.25 33.8 damos clic y una vez vamos a dar a aplicar acá está damos clic y de una vez debían aparecer estas las orientaciones del tamaño del rectángulo este va a ser nuestro posterior vamos a empezar a trabajar por el posterior en este caso este va a ser mi centro atrás línea de cintura costado y la parte de entrepierna por la parte de entrepierna voy a activar recta me voy a ubicar en toda la esquina y voy a aplicar por perímetro o por x 6 centímetros es el ancho de mi entrepierna con estos 6 vamos a realizar lo primero que vamos a ubicar es lo que sería nuestro costado es decir vamos a tenemos el rectángulo con el cuarto y el tiro y ahora vamos a ubicar esta fórmula que son los 15.25 entonces me voy a manipulación elemento paralelo 15.25 selecciono me ubico hacia abajo confirmo y cancelo la herramienta ya tenemos esta línea ahora vamos a hacer la pierna del posterior para la pierna de posterior voy a activar recta y me voy a ubicar en el centro atrás entrepierna aquí ya le di el snap voy a activar nuevamente en perímetro o en x voy a aplicar 6 centímetros y voy a unir con línea recta hasta el costado esta será mi pierna va a pasar con esa pierna voy a ubicar en esta pierna cinco puntos cinco puntos en este no bueno si necesito que me divida el elemento desde esta esquina canceló para cambiar de línea como no la toma la que es canceló nuevamente y me dirijo hasta el punto inicial con estos cinco puntos que pretendo cinco puntos me divide en cuatro partes iguales este segmento necesito tomar estas dos referencias con esta primera referencia que vamos a hacer con esta primera referencia vamos a crear un punto por coordenadas 0.5 aquí debe formarse este cuadrito que se visualizó vamos acá hacerlo nuevamente voy a darle zoom para que podamos ver aplico y miren el cuadro que se me genera que estoy bajando 90 grados de acuerdo esa línea de referencia perfecto los voy a cambiar la vamos a dejar en verde en mi posterior la curva canceló canceló de aquí ya en recta miren lo que va a hacer nuestro posterior hasta centro hasta centro atrás cintura y costado este es todo el posterior de mi pantaloncillo ya de acuerdo como les digo de cómo quiera terminar en la parte del posterior voy a pasar con el delantero voy a hacer mi delantero lo voy a trabajar con un rojo con un naranja mejor lo que pasa con el delantero por centro frente voy a bajar un centímetro y por costado voy a entrar 1.5 así es que voy a trabajar la misma herramienta de curva miren que no voy a crear puntos acá ahora vamos a empezar a trabajar voy a ubicarme con el snap voy a bajar un centímetro aplico empiezo desde acá a generar una recta esta recta la pueden dejar de 2 centímetros aplico y desde acá voy a medir desde costado miren que simplemente marqué el snap voy a entrar 1.5 aplico y llego hasta acá cancelo y sigo con recta con la recta voy a trazar mi nuevo costado bajamos un centímetro entramos 1.5 bajo en recta por costado y ahora voy a generar la parte interna la parte que lleva mi premio para esto que voy a hacer voy a ir por centro frente voy a cambiar el color porque necesito hacer mi línea una línea guía nuestro centro frente va a ser más largo 2 centímetros empiezo a trabajar una recta desde este centro atrás bajo 2 centímetros y escuadro hasta el costado vamos a tomar este punto como referencia no importa que no quede cerrada lo que voy a necesitar es acá en el centro cuando ya tengo esto vamos a cambiar nuevamente el color al naranja que he estado utilizando y con la herramienta curva voy a medir desde la parte inferior hacia arriba voy a medir 9 centímetros donde me da aquí y voy a parar aproximadamente van a medir 2 centímetros desde este punto desde este punto voy a borrar los 9 desde voy a activar otra vez la herramienta que se desactivó desde este punto hacia arriba voy a tomar 9 centímetros perfecto desde aquí hacia abajo que necesito necesito generar una semicurva entonces yo voy a tomar miren que acá en la parte superior puedo ver unos centímetros puedo tocar y moverme sobre esta línea para generar una semicurva esta semicurva me va a ayudar a hacer la pinza del delantero desde este punto vamos a medir en x 3 centímetros pero voy a borrar estos 9 desde este punto vuelvo a verificar que quede allí mi snap para que marque los 3 centímetros entonces miren que la curva aproximadamente si yo sé que esto es 6 centímetros doy click para hacer curva en una cuarta parte de estos 6 centímetros para terminar aquí en los 3 centímetros ahora me voy con recta recuerden que para hacer una curva para hacer una recta yo puedo también utilizar la herramienta curva y simplemente con chip sostenido voy en distancia a ubicar 6 centímetros 6 centímetros en distancia tengo que soltar el shift en este caso para no hacer la curva tengo que soltarlo para poder digitar acá en el cuadro de coordenadas sostenido esto es para no estar saltando de herramienta con herramienta recuerden que podemos trabajar rectas con la herramienta curva y curvas con la herramienta recta entonces con este punto aquí ya voy a soltar ya voy a soltar porque necesito generar dos puntos de referencia el primer punto de referencia será sobre este primer punto que creé voy a ubicarme a una distancia de 5 centímetros en un ángulo de 90 grados de acuerdo a esta línea, a la línea negra, a mi línea guía y ahora voy a generar una recta yo tenía acá dos centímetros recuerden que cuando empezamos a trazar los dos centímetros los dejé rectos bueno voy a trazar de acá hasta este punto voy a trazar una recta y sobre este punto voy a ubicar un punto a los 6.5 centímetros 6.5 centímetros aquí va a quedar mi otro punto estos dos son las referencias para trabajar mi curva empiezo costado pierna bajo y voy a terminar aquí en mi en la entrepierna del delantero de esta forma vamos a esta curva queda un poco arriba vamos a manipulación modificar bueno aquí no me va a dejar ya me bajará la medida ahí ya tendría que bajar medio centímetro de acuerdo a esto para que no me genere esta curva en este caso entonces no vamos a entrar 5 centímetros signo 4.5 por favor para que parta acá recto y genere una buena curva para la pierna este es el corte que voy a utilizar para que mi pantaloncillo o así necesito dejar apertura entonces si es así nuestra primera parte del pantaloncillo entonces vamos a extraer de modo automático esta parte vamos a empezar con el delantero vamos a fijarnos que tome esta parte esta y acá me segmenta todo esto hasta esta parte confirmo cancelo ahora voy a generar mi posterior en este caso voy acá esta parte es del posterior hasta esta parte hasta acá hasta acá cancelo no tomo todo vamos nuevamente posterior es esto esto esta parte esta parte cuando no ha sido posible seleccionamos una parte más arriba del patrón confirmo confirmo cancelo para que lo deje despiezas acá tengo el posterior de mi pantaloncillo que pasa con el delantero en el delantero voy a necesitar que esta pieza y esta pieza y esta pieza pueda salir doble para que para poder generar mi apertura es decir aquí necesito es producción extraer patrón necesito generar este corte ampliar un pedacito perfecto necesito generar esta pieza como parte del corte como parte del corte cierto pero para eso vamos a desdoblar desdoblar esta parte de mi delantero si en este caso vamos a realizar y vamos a tener en cuenta de generar esta parte va aquí puesta necesito la otra parte del delantero sacar esta pieza también vamos a copiarla a pegarla la vamos a doblar en vertical la voy a doblar perdón la quería ya la reflejo miren lo que vamos a hacer acá necesito unir producción unir esta parte de la pieza confirmo 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 los dos puntos porque porque una de las partes tendrá el corte para que me genere la apertura en este caso esta pieza también me puede servir de forro esta pieza la puedo dejar como parte del diseño si yo ya necesito esta pieza me quedará a un lado el corte y la puedo cortar por dos si ya necesito que quede un poco más grueso para una pantaloneta de baño que más puedo hacer si yo necesito o quiero que mi diseño genere en este caso en este caso vamos a miren que pasó acá no saqué esta última parte vamos a ver nuevamente con zoom para que no me quede faltando esta parte confirmo cancelo nuevamente también que puedo hacer puedo generar un corte en el centro ya lo que puedo hacer en este caso es un corte en el centro doy el margen de costura vamos a dejarle en la parte de la pierna voy a dejarle medio centímetro realmente no es más el elástico que cubre en la parte de la pierna medio centímetro por costado medio centímetro por centro y en la parte superior no le vamos a dejar ya que va a llevar el elástico aferpado confirmo aplico en este caso se cortaría por dos para que lleve corte en el frente y por dentro podemos dejarle esta pieza de forma toda la parte aplico y confía y de esta forma tendría mi pantaloncillo mi básico ya organizamos el hilo de tela claro que sí vamos a dejar centro pierna costada y vamos a organizar los hilos de tela entonces esta pieza la voy a cortar por dos recuerden en propiedades siempre marcar delantero esto es par necesito necesito que me haga el par de la siguiente pieza bueno esta es opcional acá en este caso yo le digo que no no está lista porque en este caso no la voy a cortar esta va a ser la parte interna se corta por una y el posterior si ya quiero que mi boxer quede con esta pieza entonces lo que hago es con este diseño recuerden que en este caso lo que podría decir es que esta sea par y para que me quede grueso en la parte del corte y mucho más liviano en los costados entonces le diría patrón listo a este y por el contrario no sacaría ni esta parte ni esta parte interna entonces podemos escoger el diseño de nuestro pantaloncillo de acuerdo a como sea solicitado de esta forma queda nuestro pantaloncillo masculino y